Ven la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ven la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores ¿Por qué cantando se alegran, cielito lindo, los corazones? Música Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo Los corazones Los corazones